Estas son las noticias del día. Número 1. El FC Barcelona informó que Ronald Araujo tiene una lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho. El futbolista uruguayo se lesionó en el partido contra Brasil por la Copa América. Araujo se sometió a pruebas médicas las cuales arrojaron que tiene que pasar por el quirófano y por lo tanto estaría de baja durante cinco meses para estar disponible hasta el mes de diciembre. Número 2. El FC Barcelona acelera las negociaciones para poder fichar a Nico Williams. El entrenador Hansi Flick ya ha aprobado el fichaje como principal objetivo para este verano ya que los clubes de la Premier League también están interesados. Número 3. Álvaro Morata se convertirá en nuevo jugador del AC Milan. El equipo italiano activará la cláusula de rescisión de 13 millones de euros por Morata. El futbolista español ha acordado verbalmente un contrato por cuatro años con el Milan dejando así el Atlético de Madrid tras una etapa difícil en España. Número 4. El futuro de Leni Lloro depende de él. El presidente de Lille presiona para que Lloro se vaya al Manchester United después de que la semana pasada se aceptara una oferta oficial de 50 millones de euros más variables por el futbolista francés. La preferencia de Lloro sigue siendo el Real Madrid y esta decisión solo depende del jugador. Las conversaciones con el PSG por el momento están estancadas. Número 5. El Bayern Múnich no tiene planes de vender a Matistel en este verano a pesar del interés de varios clubes de la Premier League. Matistel es una pieza clave del proyecto y está contento de quedarse en el club trabajando a las órdenes de company tras firmar un nuevo contrato hace unos meses. Número 6. Saúl Líguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla. El futbolista español llega cedido por una temporada procedente del Atlético de Madrid.